Un policía fue asesinado con varios cortes en el cuello presuntamente por negarse a dar un dólar a un sujeto en pleno centro de Río Bamba, capital de la provincia de Chimborazo. El presunto autor del crimen ya se encuentra detenido. Washington B, de 27 años de edad, policía en servicio activo, se presume lo victimaron con una arma cortopunzante. Testigos advierten que al desafortunado, un sujeto le habría pedido un dólar para alivar. Tras resistirse, lo apuñaló sin contemplaciones. Antes mismo ya habían tenido una riña lateral y creo que le habría ganado, no sé, para que venga y lo apuñale así, ambestialmente. Les pidió un dólar, obviamente era un ladrón porque era lacrada y todo. Ya, ¿y ustedes qué le dijeron? Que no, que no tenían, que no, ¿por qué le vamos a dar? Y viene y ¡pum! En el hospital solamente comprobaron su deceso. Sus familiares se mantuvieron herméticos ante la fatal noticia. La fiscal iniciará una indagación ya que el presunto homicida, tras el hecho de sangre a pocos minutos, fue capturado. Estamos realizando en este momento el levantamiento de cadáver de un asesinato de un miembro policial. Si hemos cumplido con la inteligencia de rigor, vamos a continuar con la investigación. Es lo único que les podemos manifestar hasta el momento. La fiscalía criminalística y Dinased realizaron los peritajes de campo, en pleno centro de Río Bama, en el sector La Giralda Plaza. Es aquí donde sucedió la tragedia. Solo ya el chico tirado y agonizando el sangre, ¿no? Aquí cuando hay problemas se ha sonado una alarma y ahí estábamos entonándose ahí y ahí nosotros fuimos a ver y ya el chico ya estaba ya agonizando. El cuerpo del desafortunado fue trasladado hasta la morgue, donde le practicaron la autopsia, aunque se aseguró que la posible causa de muerte es por varios cortes a la altura del cuello. Mientras que el detenido tendrá que rendir cuentas a la justicia, ya que las manchas de sangre en su ropa lo inculpaban, según refiere la policía. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.